Dylan Wan a los cinco años de su debut una entrevista sincera que le ha realizado su estudio al actor cinco palabras que describan estos cinco años de tu debut fresco inexperto aprendizaje crecimiento recompensa y no olvidar la intención original cinco momentos memorables en estos cinco años al principio es definitivamente el primer drama meteor garden el último día de filmación fue el primer día de mi vida durante el último día de grabación ese sentimiento fue único el segundo momento fue mientras grababa ever night 2 el escenario y también porque fue mi primer drama histórico la escena de la nieve en Xinjiang el desierto Gobi y todo fue muy impresionante ese periodo de tiempo tiene un recuerdo fresco en mi memoria el tercer momento fue cuando tuvimos la competición de básquet cuando perdimos la competición dejó una fuerte impresión en mí perdimos dos veces no sólo dos veces sino algunas veces el cuarto momento fue probablemente este año cuando filmé un show vi muchas de mis fans mirándome salir después del trabajo y luego vi un signo de luces moradas y eso dejó una fuerte impresión en mí el quinto momento se lo tengo que dar a can glan yue ciertamente a don fan xin chan también el día que can glan yue rompió la marca de 10 mil puntos ese día dejó una fuerte impresión en mí el sentimiento cuando recibiste tu primer drama porque no tenía experiencia y concepto en ese entonces sentí que debía ser serio y estar seguro de que fuera un buen trabajo ese tipo de sentimiento que quisieras decirle a tu yo de cinco años no siento que deba decirle algo solo un hombre joven que no lo hizo tan mal sigue adelante y lucha mucho sientes que has cambiado hablando de cambios probablemente siento que he madurado más tengo más ideas o estoy un poco más claro acerca de mis objetivos y más claro acerca de lo que debo de estar haciendo y cómo debo de hacer las cosas expectativas para el futuro ser más competente en mis trabajos actuales y futuros siento que debo filmar mis propios dramas bien hacer un buen trabajo en proyectar mi personaje para mostrarlo a todos tener más buenos dramas y buenos personajes interpretar personajes más maduros y más realistas más personajes varoniles algo que quieras decirle a tus fans quisiera decirles que las cosas no cambiarán siempre tendré un corazón agradecido caminaré junto a todos pero hoy se siente más especial siento que estos cinco años es solo el comienzo desde un inexperto dylan juan para convertirse en uno más maduro no necesariamente tomar la responsabilidad solo dylan juan quien estaba un poco solo en tomar la responsabilidad tendremos otros cinco años más tener cinco años más para presentarles más y más buenos trabajos buenos personajes para el gusto de ustedes no los defraudaré tengo que hacer lo que se me supone hacer y luego crecer juntos agradecido gracias